Y el artículo cuarto constitucional establece que es una obligación de la federación, el Estado y los municipios, así como los contribuyentes. Entonces también estaremos tocando las puertas de la federación porque también es una obligación que la federación participe y más cuando se habla que el agua también es un derecho humano, entonces no puede ser per se un derecho cuando no hay un acompañamiento también en este caso de recursos federales, cuando el artículo cuarto constitucional así lo establece. Pero mínimo lo que esperaríamos es que se comprometan con la parte que nosotros le estamos entrando, eso sería lo mínimo que nosotros esperamos. No pedimos que nos den, pedimos que le entren a la par con nosotros. ¿Cuánto le puede entrar a la federación? Pues mire, ahorita Conagua tiene una bolsa de más de 60 mil millones de pesos, estuve en una reunión la semana pasada en la Ciudad de México y bueno, lo que estamos haciendo es incorporando proyectos y sobre todo también proyectos para poder colocar el agua de reuso, que esa es una gran oportunidad para liberar agua de primer uso. Eso es algo muy importante y que de esta manera el acuífero pues pueda también recuperarse. Mientras no trabajemos y no aprovechemos mejor el agua de reuso, pues no podremos hablar de un sistema sostenible en el tema del agua. Pues mire, el municipio es el que más recursos ha invertido en este tema. O sea, el principal, digamos, el que más invierte, en este caso es el municipio. El municipio en los últimos 20 años pues es el que le ha tocado inyectarle al sistema más de 2 mil millones de pesos. Este año mínimo serán 500 millones de pesos porque ya tenemos el compromiso de la gobernadora del estado. Ya tenemos, en este caso nosotros estamos haciendo la parte que nos corresponde con otros 250 millones de pesos.